¡Suscríbete! 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 Vamos a ver con quién contamos Con el padrino, el sobrino y el cuñado Con el vecino enfrente que nunca nos dio una mano ¿Qué clase flojera bro? Esos cerebros no están sanos ¿Y qué ha pasado con la sangre de esos fulanos? Parece que se olvidaron Que Tony Montana era cubano Están pasando tanta hambre Que el valor se lo comieron Que la fuerza de la luz se lo almorzaron Dijeron flojos, pero a mí no me contaron Dijeron débiles y en ese clan no me aceptaron Dejen la teoría y no difujen esas estrategias en mi mano Y dime por qué puesta el ramo ¿Qué hacemos con ellos? Los amarramos, los quemamos, los golpeamos, los pinchamos Yo solo quiero darle un pequeño escambiento Y se da cuenta que el ministro aquí continúa contento Con las mismas ganas de antes en este momento Como si no hubiese pasado tiempo Parece ser la quinta página del cuento De un libro de 300 soja que ya no está en cuenta Se te acabó la bomba Te veo con la lengua fuera seco y el pulmón pensando ¿Dónde se me dieron los desbando? De los que decían que se comían en el mundo Pinchando y animando De alguna manera ellos se han ido pagando En la volvería en la estupidez Se dio que se acabando Para hacerte franco, hace rato me sentía solo Pero eso aprendí bien temprano Para hacérmelo todo A lavarme, a plancharme, a producirme A grabarme en otra pista Con mi propia voz de toro sin cloro Se me han desteñido y han pedido A este contraste A ser a tontos de esos unos trastes Respire Y con tan solo no se tire No será que se me hacen los muertos Para que no los mire No olvide Que traigo el estorcio Para que no los mire No se me hagan los mareaos Y respire Y con tan solo no se tire No será que se me hacen los muertos Para que no los mire No olvide Que traigo el estorcio Para que no los mire No se me hagan los mareaos Y respire Claro que si Vamos Respire Que se han tirado por el piso Vamos Entenderse Y quien con me dio esa voz en mano Yo pensé que esto era paso doble Con 30 chapeando No me toquen retirar antes de tiempo Que señales yo no entiendo Y a tus ritmas caucaron Tu talento ya mató Tu fecha de vencimiento Si nunca fuiste regular papi Lo siento Estamos aquí Como el primer día Porque esto es lo que necesito yo O sea Me arruma y un micrófono Me sigue Si nunca hiciste ser equipo Cuba Pues lo siento Entiendo Jimmy con clase En la rima En las notas Los metales En el teclado En la familia Y en las formillables bases ¡Suscríbete al canal!